La comarca del Bajo Aragón y distintas asociaciones del territorio han firmado esta mañana los convenios de acción social. Acabamos de firmar los convenios con las entidades que colaboran en el mundo social. Para nosotros, para todo el Consejo Comarcal, es un motivo de satisfacción poder colaborar con ellos. Entendemos que es así, la administración pública no llega a todo. El apoyo que tenemos de estas entidades en distintos segmentos es muy positivo. Son gente que está trabajando en el territorio del Bajo Aragón y están ayudando a nuestros mayores, a nuestros jóvenes, a todo el mundo. Con lo cual, entendemos y así se entiende que la comarca debe estar apoyándoles y reitero la satisfacción de poder hacerlo. Atadi, Afedaba, Avatar, Asamme, Albada y la Asociación Española contra el Cáncer han sido las entidades beneficiadas de un total de 23.500 euros en ayudas. Todos los representantes de las asociaciones han agradecido gratamente a la comarca del Bajo Aragón su contribución económica para estas causas. Para asociaciones como nosotros, igual que los compañeros, es muy importante la colaboración de las instituciones, en este caso la comarca del Bajo Aragón. Sabemos que hacen un esfuerzo, ese esfuerzo nos ayuda a trabajar con personas con enfermedad mental, los compañeros con otras enfermedades y tal, pero es muy importante porque mejoramos el día a día de estas personas, les ayudamos a tener más calidad de vida y eso es muy importante para ellos. Estamos muy agradecidos por la comarca porque gracias a estos convenios, pues lo que he dicho, he comentado antes, que tenemos la ayuda psicológica gratis para los enfermos, tenemos pisos en Zaragoza, para cuando el enfermo lo necesita y no tiene otros medios, pues van a los pisos. Ahora hemos firmado también un convenio con TASIS y entonces cuando el enfermo se va a Zaragoza, da la radioterapia, ya no tiene que ir como antes con la ambulancia porque tenías que esperar un montón hasta que el último enfermo, y así con el TASIS, pues antes vienes porque claro, el enfermo, la salud es lo principal para todos nosotros. Estas ayudas las dedicamos a ello, con lo cual lo que se consigue es que realmente durante el invierno nos llevamos una vez a Oval de Linares, hacemos marchas senderistas también conjuntamente con la colonia El Trébol y luego en verano también una semanica, que es la que los padres respiran un poquito. Se agradezco desde luego a la comarca por este dinero que nos van ofreciendo año tras año, porque como he dicho antes que un grano no hace granero, pero poco a poco, un poco de unos, otro poco de otros, pues la asociación va saliendo adelante. Es una asociación que es muy necesaria en el Bajo Aragón, cada vez más, cada vez tenemos más usuarios y gente esperando para entrar en la asociación. Nos han convocado a la firma del convenio de colaboración, que llevamos suscrito ya hace muchos años, y que como he dicho anteriormente, pues es muy necesario para poder llevar a cabo todos los proyectos y todos los programas que van encaminados en la rehabilitación de personas con problemas de adicción. Desde Atadí lo que queremos es agradecer un año más la colaboración de la comarca del Bajo Aragón, que es fundamental sobre todo para algunos programas que no vienen encuadrados dentro de lo que es el concierto de plazas con el gobierno de Aragón. El más importante de ellos y fundamental por el tipo de población y el tipo de entidad y por las características geográficas es el programa de transporte y este convenio ayuda a sufragarlo en buena medida.